Buen día, 9 y 2 de la mañana, acá llegamos al viernes, yo decía recién, ya tengo ganas que esté el very important puto, ya, porque ya son dos y pico Bueno, es viernes, que lindo Bueno, pongámosle mucha energía, que viernes salió el sol, que es importante, porque la verdad que baje un poco las inundaciones, está todo, hay lugares que están tremendos Esperemos que con esto empiece a bajar y que no llueva, por ahora unos días que no llueva Dicen que el domingo a la tarde Bueno, pero si mañana está lindo, seca un poco, así que está bien Seca y baja, y tu peluca como la humedad se dio cuenta Mi peluca está horrenda No, 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 sí, sí, está todo bajo La peluca porque todas son las pelucas que yo denomino pelucas radiales, que no se ven y cumplen el tema de completar la imagen Porque si yo me pongo las otras pelucas que tengo preparadas para ir al canal y todo eso, son muy grandotas Y la verdad que me dificulta estar acá con ustedes y comunicarme de una manera fluida No, vos con un carré desparejo para venir acá, está perfecto, la radio con un carré desparejo Tampoco vení pelada No Y un flequillo Gutiérrez, viste, maneja Gutiérrez Voy a prepararme algo para el lunes, flequillo Gutiérrez, vengo así medio como desnivele Voy a tratar Y está entre nosotros ordenando muy seriamente Marquitos Aramburu Que queríamos saber cómo te fue, Marquitos, ayer contanos un poquito cómo te fue en Namur Bien, me fuimos ¿Qué fue en Mudanza? Día de Mudanza, ¿no? Sí, día de Mudanza Todavía se toman días para Mudanza Teniendo el fin de semana en la puerta ¿Y cómo fue? No, no, me parece bárbaro ¿Cómo fue? Un 17 de Octubre, ¿no? Más peronista 17 de Octubre, ¿no? Bien, fue muy bien Fue un día de lluvia fuerte Sí, pero, bueno, se mojaron algunas cosas, pero nada grave Ah, qué bien Estás seco, 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 ¿no? Quedó todo No, no, estoy contento Ah, estás contento, no se te nota Pero... No Tienes que cuenta cómo te miran los ojos Sí Estás mirando, te habla y te mira Te mira los ojos y sabe que me calienta, por eso lo hace Me clava con la mirada Me clava con la mirada Y yo algo siento como una penetración Humberto Y bueno, la penetración de la mirada es mucho más fuerte que la otra penetración ¿Por qué fue? Cuando te marcan, ¿viste cuando la gente no puede sostener la mirada? Y... No, y la que para un pueblo acá, pero por qué no Me la hizo bajar No soporto... No, no me la hizo bajar No, se la sostuvo Yo se la sostengo hasta Navidad Hasta Navidad Hasta Navidad Y ahí lo saludo En Navidad lo saludo y le regalo No baja la mirada, Humberto, es sostenedor Yo te sostengo Mirar a los ojos a la gente es un gesto de educación, ¿no? Sí, y de provocación también No, no, parece que de provocación Cuando es fijo, fijo, fijo y estás hablándole y lo mirás, lo mirás, lo mirás Es provocación también Porque tampoco es necesario mirar tanto, tanto a los ojos Si no hay alguna intención oculta Claro, claro, ¿entendés? ¿Sabés quién es sostenedor? Celedonio Celedonio es re sostenedor Es un re sostenedor Es sostenedor de mirada Un amigo mío, Celedonio Sí, sí, sí Ah, este sostiene la mirada Pero porque él es cazador Ah Claro, él es los que cazan No siendo el estilo de cazador El cazador en general es más grandote Y todo Pero es un cazador flaco alto A la inglesa Claro Y él con la mirada Y te va y te abre Y enseguida Él no tiene tapujos para decirte las cosas Ah, ¿no? Entonces te dice ¿Estás bien? ¿Cómo? Y vos que viniste acá Y al rato te está toqueteando Ah Es lo más incómodo Acompaña la mirada penetrante Con una palpaque La mirada con la mano, con la boca Con todo O sea, te casa Te casa Te casa Te casa Cazador, cazador Con la palabra, con todo Y con el arte Porque es un artista increíble Claro, claro ¿Carlito, vos sos cazador? No, no me gusta No, a mí me cazan Finalmente No, no, no me gusta No me gusta Yo generalmente bajo La mirada te la sostengo Pero como un desafío Así de Mirá qué fuerte la mirada No te pestaneo Es que por otro lado El bajar la mirada con eso Da debilidad Sí Podés jugar a eso también, ¿eh? Porque Porque el sumiso No me mirés a los ojos No me mirés a los ojos Un mundo caliente Te dije al piso La sumisión Sí, señor Sí, señor Me amo Sí, me amo Algo más Yo sabés que te imaginaba Carlito medio cazador También caza Sí Sí, como cazador No violento No soy de los cazadores Es que como Celedonio Me imagino que tienen Una mira telescópica Importante Y ubican la presa Y tiran Yo lo que pongo Es trampitas Yo soy cazador de trampas De tramperas De tramperas De tramperas De tramperas Claro, si a la larga Tramperas En alguna cae, digamos ¿Y siempre cae? ¿O no? Puede ser que también En ninguna No, hay gente muy viva Pero la trampa Lo que es feo Es muy feo Igual cazar con trampa No, pero Sí, es muy feo Mira más cabrón Y te caes en un post Es mucho más lindo Cazar con la mirada Cazar con 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 distintas cosas Pero cazar con trampa Cuando te agarra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba llorando afuera Estúpido ¿Qué le hiciste a Marco? Me clavó la mirada No, no ¿Sabés lo que me pasó? Es que Estaba provocador Y yo lo vi Le dije ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y no me decía bien Y miraba por otro lado Y en un momento Cuando me agarro Como diciendo ¿Querés? ¿Sabés cómo estoy? Me miró fijo Me miró fijo Me miró fijo Y yo no le No le bajé la mirada Y siguió Ah, está bien Está bien Y se empezó a cargar La cargada Yo sabía que estaba llorando Perdón Perdóname Igual No sé si es por esto De la mirada Me dijo Viejo oligarca ¿Por qué? No me puedo tomar un día Dice Es ley Tomarse un día de mudanza Es por ley Se toma el 17 de octubre Todo Todo tiene que ser Todo tiene que ser Tan así Tan peronista Vení, Marquitos Vení Que estás llorando afuera A mí me parece feo Lo que... Humberto, viejo Viejo Están ganando Martín Fierro Están nominado el programa Todo Ganás una guita increíble Entonces digo ¿Por qué tomarte un 17 de octubre? Parece como una provocación A un Macri A un Macri Que todavía está en el poder Humberto Te duele el cuello Te duele el cuello y dejá de venir Te traes un almohadón Una cama ¿Cuándo dejé de venir por un cuello? ¿Cuándo dejé de venir por un cuello? Cada 15 días faltás porque te duele algo No, no A ver, ¿cuándo no me viste? No nos pisemos la sábana entre fantasmas No Ponete la sábana Ponete la sábana y hacerme el fantasmita Estamos hablando de otra cosa No, no, no Hacerme el fantasmita A ver si nos estamos A ver si te piso yo la sábana Y te dejo en pelotas Te fuiste de vacaciones Es lo único que te digo Porque un jueves 17 de octubre Todos juntos ¿Qué tendría que haber hecho ese día? Él tendría que haber venido a trabajar A festejar primero las nominaciones A decir Acá estoy ¿Sabes qué? A la una Si total salgo a la una A la una voy a hacer la mudanza Una y cinco ¿Qué se hacen a la mañana las mudanzas? No se han permitido la tarde Sí, quiero decir Pero si tenía que mudar tres cosas No sabemos la cantidad de cosas El que notó que este programa estaba nominado antes que nada fui yo ¿Por qué? Vos te estabas jactando de tu nominación Está cargado Está cargado No se... Igual no le fomente mucho porque está cargado Y segundo Está recargado ¿Qué segundo? Que no hay nada peor que estar del lado del patrón Por favor, les pido ¿Cuál es el lado del patrón? A ver Y decirme que no puedo faltar a trabajar para hacer una mudanza No te lo dije, te lo aconseguí La verdad que el tordonete del paracultural De aquella época Si se enteraba De que el patrón de la patronal No sería muy útil ¿Sabes qué te voy a decir? Te voy a decir una cosa Ya encargué No pudieron estar para este fin de semana Van a estar para la semana que viene Cosa de cuero fuerte Usogas negras Uy Dios Camilla Marcos Cadenas Marcos Y ahí ¿Qué hace por una veterinaria? Vas a aprender a hablar Ahora te voy a... Cada vez que te ate te voy a decir ¿Qué me decías el otro día del lado del patrón? Y ahí voy con eso ¿Vos querés hacer las 50 sombras de... De torto? Claro Y ahí hasta que aprendas Porque es una... ¿Sabes qué estás? Lo tenés que educar Está como muy libre Para mi gusto Está muy suelto ¿Entendés? Yo creo que estás fuera de época ¿Cómo fuera de época? ¿Qué querés decir con eso? Fuera de época Desfasado Uy ¿No ves cómo no sabes? Ya no... Pará Quiero preguntarle a Marquito Saramburu Que no va más este avance Que como estamos acostumbrados nosotros Como está haciendo Humberto Que directamente Está contando el celedonio Esta cosa de ir del frente La mirada persistente ¿Cómo es ahora? Pero una cosa es eso Y otra cosa es llegar Con la acusación a... O sea Si yo quiero tener un acercamiento a alguien No le digo Faltate otra Parece los chicos del jardín Que van y le pegan al que le gusta Tiene razón La verdad es que el chico tiene razón Me cerró el culo con una excusa Tiene razón Eso sí Este chico no se cierra con un escupitajo Al contrario Sentí que me cerró el culo con un escupitajo No le importó la máscara Está bien lo que dice Está bien lo que dice Vos estás enamorado de alguien Y en realidad lo estás agrediendo A mí me enseñaron desde un chico Porque te quiero Te aporreo Sí, pero es lo que dice Estás de pasado de época Bueno En la época Uno lleva las épocas que vivió ¿Para qué traemos chicos jóvenes? No para que vos te los cojas Para ayornarnos Para ayornarnos Es para ayornarnos Entonces ayornémonos Humberto Bueno, pero el pibe joven ¿Sabés qué hay que hacer con el pibe joven? Hay que provocarlo, provocarlo, provocarlo Para que larguen lo peor del pibe joven Lo mejor del pibe joven es falso Porque siempre falsea la primera parte Cuando hay que sacarle la realidad al pibe joven Hay que sacarle las vísceras ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué dijo aquello? No, provocándolo Entonces diciéndole Esto, que haces Hiciste tal cosa Entonces empieza ¿Sabes que eso cambiaron las épocas? No sé Yo creo que ahora evolucionamos Y si vos le querés demostrar algo a una persona Le haces un gesto cariñoso Le regalás algo Está bien Se está sacado Cuidá que hay una orden de captura dando vueltas Le está abrazando ¿Quiere hacer la mimo? ¿Por qué no me lo pediste, Bobo? Correte de árabe Está bien, está bien Volvamos a la hostilidad Bobo, ¿por qué no me pediste esto? Quería estar ahí, dame un besito Manito, manito Dame la boca Volvamos a la hostilidad, Humberto Dame la boca Ahí está, ya está, ya está mejor Mueve, ya está Te perdón, te perdón Suficiente Las imágenes son más que locuentes Las imágenes como lo estamos viendo Subila la historia La va a subir la historia La Barbie O que es fuerte, ¿no? ¿Ves lo que es? Es llegar a un punto Donde el joven Afloja tanto que dice Lo que quería es cariño ¿Vos decís que él lo que está buscando es cariño Y no te lo sabe pedir, Humberto? Y no sabe pedir Porque piden de una manera muy fuerte Como, ¿te das cuenta? O sea, no, si Después te provocan con la mirada Y todo ¿Vos querés decir, Marcos Que él no sabe pedirte lo que él quiere O él va solamente a algo tuyo? Yo, antes que nada Te digo que no es no ¡Oh! ¡Qué obvio que sos! Al cuarto de D'Arcés Al cuarto de D'Arcés Al cuarto de D'Arcés Al cuarto de D'Arcés Algo que es real El chico te está... Se subió al colectivo ¿Qué haces fuera del cuarto de D'Arcés? Vino parado y se subió al colectivo ¿Qué haces? Anda al cuarto de D'Arcés Anda, metete ahí Vino parado y se subió al colectivo solo Quedate en el cuarto de D'Arcés un rato y pensá También, pero también estoy escuchando desde acá Bueno, pero pensá Sí, estoy pensando Pero la bruja que me da que me cierren a mí Y al pelotudo, joven, que dice cualquier cosa Que jovencito Este mes, al final de cerrar al viejo Bueno Hasta el total se muere ¿Qué le queda al viejo? Humara, relax Que jovencito que tiene toda la vida por... Basta, Humberto Si es peor Si te pones así es peor No golpees, mam ¿Qué crees? No aguanto estar encerrado Abrime una ventana, aunque sea No tienes un cuarto sin ventanas ¿Ves? Para que reflexiones Estaba ahogado ¿Es eso o Brasil extraditado? Brasil Brasil, la mezunga La mezunga La agujero negro Brasil Y a escapar por el bosque Por la selva ¿Puedo decir algo, Humberto? Sí, por favor Aprovecha que tenés la suerte Que le caes bien a la gente Por lo que... Eso es un elogio No, es verdad Y te están dando una segunda oportunidad Porque si vos fueses otra persona Capaz tendrías otro tipo de condena Pero la vida te está dando otra oportunidad Entonces subís al colectivo De la corrección política Me da una bronca Cuando te ponés hijo de puta Me da una bronca Porque con el cariño me agarrabas mejor Y te pones combativo ¡Ay! Me voy a comprar solo arnés ¡Ay! Con puntas Con puntas Lásticos Con lucha ¡Ay! También Humberto Tiene que esforzarse estos días Esforzate Humberto Se tiene que esforzar y esmerar Porque tiene que ganar Tiene que ganar Y Lissi no hace nada Y se lo gana Porque tiene el cariño del mundo Claro Lissi no hace nada Y usted se lo ganó Claro Ya está ganado Tiene el cariño del mundo Se lo dio la gente Y Humberto tiene que esforzarse Yo no sé si va a estar bien visto esto Por eso te queremos dejar en este cuarto de darte Para que vos reflexiones Bueno pero no puedes abrir una ventana No me voy a escapar Sí Me ahogo Pero está bien lo que te dice el nene Marquito Saramburu Alguien hace un poco esto Tampoco No 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 Es por ayudarme Es nada peor que decirle a la juventud Está bien lo que dice Yo siempre voy a estar del lado de los jóvenes Hay que estar Hay que estar del lado de los jóvenes Hay que estar del lado Porque esos son el futuro Y hay que sacarle lo poco que nos dan Pero Que son los vampiros No La vamos a vampiriar Porque ellos piensan que están dando mucho Y no dan Tanto Piensan que porque Oh mira como te contesté esta El lunes vamos a seguir Y piensenlo los dos Que es lo que vos querés que te dé Y que es lo que vos querés recibir Y que es lo que vos querés darle a Humberto Y que es lo que vos querés recibir El lunes vamos a seguir con esto Lo que pasa a quien sabe que le pasa Me muestro contestador también El Humberto también es contestador No 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 Alá al cuarto Alá al cuarto Alá al cuarto Dejame decir Alá al cuarto Alá al cuarto Pero dejate y no al menos del cuarto ¿Qué? ¿Sabes lo que le pasa? ¿Quién? Lo que tiene es que ¿Qué creés que está haciendo Ay la gran carrera? Nada Está ahí abajo Y viene y se la agarra conmigo No se la agarra Humberto Dije Te estás embarrando solo Pensa Pensa un rato ¿No podés reflexionar Sin cazadito la boca? Uy ¿Qué pasó? Se durmió Se durmió No se está desmayado Se ha desmayado Humberto 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 ¿Qué pasa? ¿Te vas a hablar? No fija ¿Sabes qué? Me bajó baja presión Porque no me gusta discutir Cuando discuto Me agarra baja presión Y el mismo cuerpo reacciona Me desmayé Me desmayé por un segundo Pero hay que ir a pensar Hay que reflexionar En el cuarto de Humberto Cuando uno se está dando cuenta Que está haciendo cualquier moco Se está mandando una cagada No está No está llornándose Con los tiempos que corren Porque está bien Que uno puede estar construido De otra forma Pero ¡Ay! Me construí Humberto No, no Lo que pasa es que yo me veo Desconstruyendo Hace mucho tiempo Y esta es una lucha Pero el pendejito No se puede El pendejito El no es no Y eso es el límite Y el pendejito contestador Porque no quiere No quiere No quiere No ver nada Vale la pena Vale la pena Vale la pena Fuerte todo Hay que desconstruir Yo me tengo que estar Yo en el cuarto de la sede Así que ahora todos armen En su casa Un cuartito de la sede Igual te está pudiendo el pibe ¿Qué? Te está pudiendo el pibe Me parece No Algo te está jugando Vos se das cuenta Que hay algún juego Hay un juego Peligroso Nada es peligro Peligroso es el hambre Humberto Sí Peligroso es la violencia La guerra Darle unos besos Peligroso es ir al supermercado Y no Y no puede No tener plata Para que te alcance Para la leche Eso es peligroso O se fía al supermercado Que estaba Tremendo Tremendo ¿No viste lo que es? Tremendo ¿No viste lo que es? Todo Todo La soledad La soledad Dentro de poco Vamos a entrar al supermercado A ver como Viste esos rollos De el lejano oeste Fardos Y el ruido del viento Y un eco Porque no hay nadie Nadie No y aparte Claro Cada vez que vas a comprar El último dentifilo que compraste Estaba 180 Estaba 240 290 Totalmente Totalmente Y el precio cuidado Es cartera El precio cuidado Pero no existe El precio cuidado Pero es un poquito más barato Pero mínima Pero muy poquito más barato Muy poquito Nada Nada más barato Es muy tristísimo Yo ayer estuve también Y la verdad es que Compré Terceras marcas Compré Yo me fui al barrio chino Ayer a comprar Ay que lindo Ay si me encanta Igual gastas un montón Gastas un montón Porque te compras Me compré un montón de salsas Y las que empecé a probar Y eran todas feas Ay que las que tenías Algunas de las que ya estaban No puedo probar las 6 Algunas eran ricas Compré una que me dije Que bueno Porque era como un liquidito Para verduras Dije que es rico esto Y ayer Pero ya también capaz Que ayer cuando estaba Con tanta cosa Capaz que no la pude probar bien Porque a veces eso es ponerle Tengo que preguntarle a los chefs A los chefs amigos Y hay que No lo quise meter Y dice que compré Unos raviolitos chinos Ay que ese supermercado Que gigante Ay si me encanta Y me fui a la pescadería Al final de todo Ay que me encantó Jugar a la pescadera El pentasco En el pespollo Si 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 Me traje pespollo Que rico Que rico Con las caletas así Me queda con las caletas Y este lo haces al horno Al horno Le dije algo para el horno Que bueno Al final que no querías cocinar No no cociné Porque me lo dejé en el freezer Ah Hice los raviolitos Y otra cosa No compraste verduras Porque hay más frutas Compré verduras Compré lo Como se llama El que es como una selga china Es un La chiquitita Que rico No me acuerdo el nombre Es la amarga Muy rica Esa con esa salsa Para eso me compré la salsa Me compré la verdura Y dije con eso me como la salsa Pero no me gustó tanto Bueno Ya le voy a encontrar Ya le voy a encontrar Es más cuando me vi con todo eso Arriba de la cocina Dije como me gustaría saber cocinar divino Viste cuando entran al wok Y entra a nadarle Y empieza a nadarle Y empieza a nadarle Y empieza a nadarle Como me gustaría hacer eso Que la comida china no es fácil No es fácil Por eso cuando la comes bien bien Hong Kong Que rico Ayer estuviera ahí Ahí cuando vos dijiste Yo al final me terminé Comprando una milanesa Con papa frita Cuando salí de nadarle Y unas empanadas Yo igual una sopa Agricante Bebés he comido ayer Es que eso Calma Como que el corazón Te vuelve Chicos Buscó a su hermana biológica Por años Y era su vecina No Mirá que pelotudo Oh my god Hillary Harris Fue adoptada de niña Creciendo en Elfgood Wisconsin Estados Unidos En el año 2005 Se mudó a Eau Claire En el mismo estado Fue allí donde conocí A su esposo actual En el año 2008 Y en el año 2011 Se cambió de casa Y quedó embarazada Me fueron siguiendo Más o menos Lo que vamos a hacer rapidito En ese momento Fue en ese momento Que la llevó a realizar Distintos trámites Encontrando información De su familia biológica A partir de esta Descubre que tiene Una media hermana Por parte del padre Llamada Don Johnson Y que residía En el mismo estado La Don Johnson Don Johnson Don Johnson Don Johnson Hay ganas de verla En el cuarto piso La Don Johnson La Don Johnson Callate que era mi hermano ¿Puedes creer? Era Callate que era mi hermano Don Johnson La Don Johnson Callate que era mi hermano No llegué a conocerla bien No llegué a conocerla bien Remangadiza Fue unos años después Que Hillary Se enteró Que la vecina Que se había mudado A la casa de al lado Era su hermana El mundo es un panuelo Y cuando el destino Te hace juntar Hillary Entrevistada por un medio De local expreso Cuando descubrí Dijo Cuando descubrí Que mi nueva vecina Era media hermana A la que nunca Qué mal que está escrito Y la puta que te parió Porque yo no leo Yo leo Yo leo Primera vista Entonces Qué mal A la que nunca había conocido Cuando descubrí Que mi nueva vecina Era mi media hermana A la que nunca había conocido No sabías Y decírselo Era un sentimiento Muy extraño Estaba asustada Es una persona Es desconocida Y suponente Que alguien Vos estás viviendo En un edificio Y te toca el vecino Que vos creo que lo conocés Como vecino Te toca el tema Y te quiero decir Una cosa Soy mi hermana No Perdón No me abriste Todavía Yo te cierro De nuevo Yo te cierro Yo te cierro De nuevo Sí, sí Anda a ver a Franco Bañato Y estoy Tierra Y apeléjate Un poco la música Y además de decir Yo soy tu hermano Mira si te voy a creer De golpe Mira si te voy a creer Que soy mi hermana Vamos a prueba Bueno Tiempo Empezaron a develar El misterio A veces las familias Tienen secretos Era un sentimiento Muy extraño El que ella sentía Estaba muy asustada No quería arruinar La vida de nadie Empezaron a develar El misterio Cuando su marido Le comentó Que su vecina Se llamaba Down Es amanecer Down ¿No? Down 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 Con D-A-W-N Down No sé cómo se lo estoy diciendo Bien o mal O Don John Digámosle la Don John La digámosle la Don John Por favor Y tiempo después Tras revisar su correspondencia Y ver un paquete Que había llegado Pudieron conocer su apellido Estaban chusmeándole La vida al vecino Johnson Era la peña Llegó un paquete Para que ya está durmiendo Agarrar paquete Y traerlo para casa Se lo abrimos todo Lo hacemos todo Y después lo cerramos de nuevo Yo sé cerrarlo con esa diva Don Johnson ¿Cómo es posible? Se llama igual que mi hermana ¿Será ella? Sostuvo ante su marido La señora Harris Me estresé mucho, mucho, mucho Y mi marido empezó a presionarme Si no le preguntas vos Le preguntas vos Si no le preguntas vos ¿Qué es mi pariente? Hillary sospechó Que se trataba de su hermana Cuando un día se detuvo a observarle Se dio cuenta de que tenía Las manos grandes Y el cabello quebrado Como es linda ¿Eh? Manos como era ¿Cómo se llamaba Goyeneche? No el otro El mundo rivero Era mano grandota Cabello quebradito Linda Las patas bien curvas Como papá En ese momento Se puso nerviosa Y se alejó Finalmente Harris cuenta Saqué el obituario De mi padre Que se había publicado En el periódico Y allí comprobé Que el nombre de mi hermana Era Don Johnson La Don Johnson Así que llamé por teléfono Le dije que era su vecina De al lado Le pregunté si había sido La reina de un festival De belleza local En el 83 ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? No Que sí Sí En ese momento En el que se animó A preguntarle En ese momento Fue quien se animó A preguntarle ¿Quién era su padre? Me dijo Wayne Claus Que había muerto Que había muerto En el 2010 Le estuvimos en silencio Por un par de minutos Era ella ¿Quién era un café? ¿Cómo? La Don Johnson Se acercó al otro día A la casa de Hillary Con una tarjeta De bienvenidas flores Y las fotos De cuando eran chicas Pero qué es La vecina El destino Lo que es el destino Hay que ver igual Con los vecinos No, ahí eso Usuar con eso Te hace una comedia Mi hermana mi vecina Seguida te hace una comedia Mi hermana la vecina Igual hay que ver ¿Ustedes alguna vez Encontraron a alguien De la vida Un pariente lejano Un medio hermano ¿Vos te encontraste? Una vez llegó Al negocio de mi papá El nuevo comisario Del pueblo Se presentó Joven Un pibe muy joven Pidió hablar con mi mamá Y con mi papá Y nos sentamos A tomar un café Pensamos que nos iba a decir Bueno, soy el nuevo comisario Que se yo Y dijo Yo soy hijo De tu papá Le dijo mi papá No, mi mamá Es hija de tu papá Para, para, para Soy tu sobrino La hija de la sobrina de él La del kiosco La que tenía el kiosco O sea, mi abuelo había tenido Relaciones con la mamá Con la mamá de este chico Ah, la mierda El abuelo era picaflor Como tu viejo Claro, mi abuelo Tu viejo salía igual Como toda tu familia Pero en el campo Picaflor, viste Que en el campo Sí, se coge mucho Pero también No es bueno Pero en el campo se nota más A ver si te das cuenta En el campo Acá nunca te enterás Más chiquitito Y te enterás Y mamá Sorprendida Le dijo León Tiene la misma cara De Moisés Y de verdad Tenía la cara De mi abuelo Y nunca O sea, no vino a decir Che, quiero un pedazo De la casa O sea, solamente vino A presentarse Pero nos quedamos Duros Duros Porque bueno Después se quedó en el pueblo Se quedaron porque pensaron Que les iba a pedir No Cuando Dos cosas Una Cuando fui a Italia A recorrer Sicilia Y me metí en el pueblito De mis abuelos Primero me abrieron la puerta Como si fuera De toda la vida Que me conocieran A mí me toca el timbre Alguien me dice Vengo de Italia A conocer ¿Qué? No, la señora Se fue No, vamos a volver A esta tarde Le digo yo Ya está Me abrieron la puerta Y en algún momento Hasta me llevaron A ver los muebles Que habían sido De mis abuelos De mis bisabuelos Pero siempre tenían Esa cosa de Si no iba a pedir algo Siempre tenés esa cosa De si no te vas a pedir algo Rarísimo Rarísimo ¿Qué le vas a ir a pedir? Quiero lo que no se llevaron Mis abuelos Quiero un mueble Quiero una Una parte Una parcela O que tenga esa ambición O que esté en la miseria Y diga Bueno, mirá Tienes unos parientes Esto les va Ahí cuando Pero hay gente Tan puta Tan turra Que va Y le toca el timbre Para pedirle Para pedirle Una No sabiendo que sos de Argentina Sabes como están Como que nos queremos Salvar con el Con el territorio De Europa Totalmente Y es amor De Argentina No, ya está De todo Ya está De cómo estamos En el medio de Sicilia Perdido En el medio de las polinas Y vos la ves a la pobre Tana O el pobre gallego Arando la tierra Y este me quiere sacar El pedacito Donde Acultivo la chicoria Que yo lo trabajé Con la Claro Es verdad Y cuando aparte De ese lugar Se hizo popular Tal vez era una tierra Y eran tierras Medio grandecitas Para lo que era la cosa Para lo que era la época Y ahora Esas tierras valen fortuna Están cerca del mar Pero son tierras áridas Sabes Son tierras Con la casita En el otro Le dice esto Vale 3 millones de euros No vale Eso es lo que le pasó a la Gladys La Gladys se fue hace Se fue hace como 7 años atrás Impulsada por toda la familia Que mucho no la soportábamos A la Gladys Anda Anda Hace un viajecito Anda Intensa la Gladys Se fue a vivir a Orense Se fue a vivir en medio de Pero en medio de la nada No es que era Orense Capital Ciudad No ¿Qué es Orense? Orense es una parte de Galicia Una parte de Galicia Cerca de O sea De las 4 provincias De las 4 ciudades De Estalugo Orense Y no sé Y dos más Bueno Se fue Gladys Pero Gladys no iba a Orense Que era por lo menos Había ciudad Se fue a un lugar Que se llama Castro Calderas Que era como la ciudad Más cercana Donde vivía Heidy Nada La fuente en el medio La placita Como todos los lugares europeos Como todos los lugares europeos Ya sea España o Italia Son muy parecidos Pero Mil Dos mil personas Vivían Nadie Nadie Entonces Gladys la recibieron muy bien Venía Pero venía con familia Y van a ver No Gladys fue sola A quedarse Y se fue a ver A una prima De mi mamá Que era una vieja solterona Virgen Que tenía 70 años Y vivía en el medio del campo Castro Caldela Es un lugar Pobladito De dos mil personas Pero donde vivía la vieja esta Vivía a 10 kilómetros En el medio del campo Y la vieja ya al mes La empezó a mirar mala Se había acostumbrado a vivir sola No tengo ganas de estar con gente Poco calmada sexualmente De nunca Calmó nada No sabe lo que es Loca No sabía lo que era Y entonces loca 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 Y se fue a vivir Con los hijos De otros primos Que vivían ya en la ciudad En la ciudad de esa chiquita De Castro Caldela Fue Y la terminaron medio como que Bueno Gladys A ver si vas a decidir algo De la vida Porque no te podés quedar Vivir con nosotros Pero tienen razón Pero tienen razón Y en un momento Se llegó a pensar Que Gladys quería estar en Europa Ah, claro Gladys en un momento Este, esta gente Que tenía 20 años No, que es grande Ah, grande, Gladys, grande 50 estamos hablando Ah, con las Gladys fue chiqui Gladys, grande Gladys, grande Gladys ahora tiene 63, 64 minutos ¿Por qué la atrachada de cualquier? Entonces, viendo la mala onda De toda la familia de sangre Gladys dijo Bueno, se hizo unas amigas ahí Y empezó a dar clases De decoración de tortas Y con muy poco éxito Y se fue a Barcelona Con una amiga Le digo Venite, venite, venite Pero venite arriba La clave Era una amiga Una familia Agarró la valijita Y con pacientes No pierdas Y se terminó ¿Por qué suponía Que la iban a atender? Por la sangre Pero que sangre No, no te aguanta Ni la sangre Cuando no la murás O cuando no colaborás Se terminó peleando Con esta señora mayor Se fue caminando 4 kilómetros 10 kilómetros Por una calle de tierra En pleno invierno Todos marrosos Hasta Castro Calderas Porque no pasaba Ni un colectivo Y se fue terminando Castro Calderas Los parientes más jóvenes Le dijeron Bueno, qué sé yo A ver Ya le querían alquilar La habitación Claro Pero a mí La habitación es para Tu verdadera Era una nena Es la historia Ellos lo cuentan Como la historia De una nena La gladis Era la nena En ese momento Escribimos Escribimos Que los quisiera Matar de noche Escribimos La gladis Enena La gladis Quería quedar todo Y enterrarlo Todo en el carro Escribimos a la Argentina Y dicen que puede llegar A tener entre 40 Y 60 años Está diciendo Que tenés 15 Que son menor Vos no dijiste Que son menor Y acá dicen Que podes entre 40 Y 60 Qué fuerte Está bonito El pozo de la invitación Vocacional Sacá el cuchillo De la mano Sacá el cuchillo Dame el cuchillito Abrí, abrí, abrí Dame el cuchillito Enena Dale gladis Enena La alegría De cuando se fue La alegría Vamos Ole Ole Que se fue la gladis Ole Llegando a tres cuadras De ahí Viviendo Alquilando un cuarto Cerca de la patria Y si podías alquilar Hija de puta ¿Por qué no alquilaste antes? Que lo estabas haciendo de arriba Y te puse a trabajar En un bar de unos putos Una enena Todos tenemos una enena Cuando se dieron cuenta Que era mayor de edad Que ya pasaban los 40 Te dieron trabajo Claro Y se terminó yendo a Barcelona Y no aguantó más Y volvió de nuevo a la Argentina Qué fuerte La enena La enena Qué fuerte Que fuerte Que uno cuando Que llega Porque uno no le permite A los demás Que entren a tu casa Y que se te queden Se te queden Un pariente Que se te queda por siempre Y el italiano ¿Ustedes tuvieron alguna vez Un pariente Que se te quedó por siempre? Según los días que te quedás Porque si no pasas a ser Ya Una persona no grata Y claro Hay que saber Y si a tiempo Chicos hay que saber Y si a tiempo De todas partes Tres días son Tres días Al tercer día Que te queden con ganas de más Claro Y que da todo Esos tres días A su lado Que te pidan Quédate Quédate Y vos digas No No, no Me voy a la piecita Prefiero No molestar Porque La Gladys le pasó Al mes La vieja no la aguantó más La vieja que no cogía No la aguantó más Es que hay que saber Irse a tiempo Los lugares No hay que estar demasiado Con tres días Y que te pidan Que te quedes Te quedas dos más Cinco Hiciste una semana completa Ya estamos Hiciste una semana Y te vas Igual de Argentina Es un viaje largo Yo fui a una Gladys También cuando viajé Fui a la casa De mis tíos En Francia Que eran los hermanos De mi abuelo O sea No soy icono Si no te conozco Te vieron nunca Y me quedé Me quedé Un pesado Un eneno En un momento Ya la relación No era buena Es que es un eneno Un pesado Te vamos a mandar Y me mandaron A 40 kilómetros A lo de la hija A lo de mi prima Digamos Pero encima Te mandaron otro lado Yo te he hecho Carlos Es que me fue echando Acá no me lo mande Acá no No, yo también No me lo mande Me iba corriendo de lugar ¿Y por qué no te dabas cuenta? Porque no me soportaba Pero no te dabas cuenta No tenía dónde ir No tenía Pero no tenías dónde ir Pero no podías hacer un esfuercito Un trabajito Alquilarte algo Bueno, mi prima me dio un trabajito Claro Me dijo, bueno, ya que estás acá Te doy un trabajito Laburá Pagate la casa Pagate la casa Pero uno se tiene que dar cuenta solo Claro Uno se tiene que dar cuenta solo Que, ¿por qué tendrías que ser? ¿Quién sos para ser bienvenido? En un pueblito En un lugar desconocido Con gente grande ¿Por qué suponés que sos bienvenido? Porque yo no No, la familia es la que conviví Y no es la familia Cualquiera no es familia Anda, saludá Lleva regalos Y lo mejor es el que llegó Con leche Que llega Que llega con un dulce de leche Con una fajorabana Que llega con algo Están en el mejor hotel del pueblo A mi abuela le llegó un santiagueño No Viene el hijo de Pancho Entonces el hijo de Pancho Primero hubo Vamos a hacer un asado El hijo de Pancho Todos comiendo asado ¿Cómo pasas? Hay que recordar siempre La alegría Del momento En que llega Pancho El asado Los preparativos ¿A cómo se va diluyendo Esa alegría? ¿Y cómo se fue diluyendo? ¿El primer día? A Pancho Le hice un desayuno Unas cosas Con un mate cocido El segundo día Otro desayuno El tercer día Pancho No daba Ni señales De irse Y el desayuno ya empezó Como a escasear la manteca Claro, claro, claro Hasta que a la semana No hubo más ¿Ves? Claro, hasta acá Son tres días Son tres días Al tercer día Resultando entre los muertos Y me encararon mis tíos No Claro Escuchan una cosa ¿Vos te vas a ir a algún lado? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Pero me imagino que previo a eso Hubo una reunión familiar Donde dijeron Se lo digo yo Deja Donde tu abuela dijo Alguien se lo tiene Yo no se lo voy a decir No Que mi abuela le daba lástima Claro, yo no se lo voy a decir Bueno, se lo decimos nosotros Mamá Claro Escuchan una cosa ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu idea? Nada ¿Cómo nada, hermano? Hace una semana que estás acá Pero vos viniste acá de vacaciones ¿O vos vas? Pero es tu plan de quedarte Molesto ¿Eh? Molesto Y a mí me estás hinchando las pelotas ¡Uy, fuerte, fuerte! ¡Claro, fuerte! ¡Claro, fuerte! ¡Claro, fuerte! ¡Claro, fuerte! ¡Claro, fuerte! ¡Claro, muy directo! ¡Claro, muy directo! Y el asado que me dieron El asado ya fue de una zona Y lo empezaron a correr Hasta que le dieron a entender Bueno, hermano O pirás de acá ¿Y dónde fue? El hijo de Pancho Fue a recalar a La Plata Lo mandaron a unos parientes de La Plata Que lo tuvieron Un mes Y el hijo de Pancho Volvió a Atamisqui ¿Y se volvió a Santiago? ¡Volvió a Santiago! ¡Claro! Volvió a Santiago Hacía algo Pero uno tiene que El que está de arriba El que está de arriba Tiene que mover algo ¿Voluntario? Una voluntad Un trabajito Un ayudar en la casa Un levantarse a la hora Que se levantan todos A donde fueres Haz como vienes Me enseñaron a mí Si el hijo de Pancho Vos te levantaste Y antes del desayuno Dice ¿Qué pasó? Que movieron toda la tierra Y empezaron a sembrar Es el hijo de Pancho Bueno, ahí te dan ganas Ahí sí decís Mirá qué groso Que vino el hijo de Pancho Hace el desayuno Está pagando la comida Que le está haciendo Si el hijo de Pancho Lo bueno Está haciendo Un vago Está bañándose Hace algo Cuando caga ¿Cuánto gasta El papel higiénico Cabe un cuarto Un cuarto de rollo Para, ¿sabes qué? Hay mucha gente Acá en el desayuno Humberto ¿Esto es el único jabón Que tenés? Sí, no hay más Agarrate lo que he quedado ¿Shampoo? ¿Tenés shampoo? No, no Hay shampoo Lavate con el jabón Me tiene los huevos Por el piso ¿Sabes lo que ya está De patrón? Humberto Está pesado también Pesado Yo me estaba acordando Cuando Carlos contó Del que apareció Del hijo De tu Sobrino Cuando yo era chica Vivíamos en floresta Y tendría 7, 8 años No me acuerdo exactamente Qué edad Entra Suena el timbre Que era raro A la tarde O sea, mi abuelo dormía A la siesta Llega una persona Mi abuelo creo que no estaba No me acuerdo Siempre estábamos mi abuela Y yo Entra un señor Yo no me acuerdo Que no sé si hablaron o nada Porque mi abuela hablaba nada más Y el señor la miraba Y el señor la miraba Un señor grande Alto Y mi abuela le hablaba Y no sé Le hacían unos dibujitos Y después se fue Y mi abuela le contó Cuando llegó mi mamá O mi abuelo No sé qué Que había aparecido Su hermanastro Sordo, mudo Que mi abuela Era hija ilegítima Entonces no tenía Digamos Este era el hijo De la familia en sí Del legal Del legal El legal Había ido a buscar A la bastarda Increíble Entonces ahí me enteré Que mi abuela De que mi bisabuela Había tenido un hijo Que cocinaba Mi abuela Trabajaba en una casa Cocinando Y que se había Encamado O se había tenido Una relación Con el dueño Con el dueño De la casa Y que de ahí Había nacido mi abuela Por la entrada De este señor Que había aparecido En la casa En la casa de visita A buscar a mi abuela Y era grande Era un hombre Más grande Y yo tenía 7, 8 años O sea que no entendía Lo primero que vi Es que era un señor Que no era conocido Que se hacían dibujitos Y que como que Se escribían cosas Y no entendía por qué No sabía que era un sordo mudo Y mi abuela Después quedó como Con esa sensación De me vinieron a buscar Me vinieron Linda Ella sabía Obvio que ella sabía Que la madre No y aparte En esa época El que tenía un hijo Ilegítimo Era la vergüenza Claro Era la vergüenza Para la madre Era la vergüenza Para ella Cuando tenía que hacer Trámites Cuando tenía que Cuando se tuvo que casar Para ella Era como decirle No soy virgen O sea no soy hija No soy hija Ilegítima Era como Y ahí me enteré De toda la historia De mi abuela Y me pareció Lo más dulce del universo Quedaron Se relacionaron después No siguió viniendo No siguió viniendo Nunca más lo vi Pero fue esa vez Nada más Y ahí mi abuela Después me mostró La foto del que había sido Su papá Que no se nombraba El padre No había padre Había bisabuela Pero no había un bisabuelo No existía Y después de tantos años Con nietos y todo Aparecieron a buscar Seguramente está escuchando A mi mamá Mi mamá Me contó Que tiene una media hermana De mi abuelo Tuvo una hija Extramatrimonial Y siempre me comentaba A mi vieja Ay que ganas de conocer A mi hermana Donde estará mi hermana Como me gustaría Encontrarme con mi hermana Porque ella fue criada Porque ella fue criada entre varones Y tenía la necesidad Física y espiritual De tener a una hermana Para tener una relación de hermana Para tener una relación de hermana ¿Dónde estará mi hermana? ¿Dónde estará mi hermana? Mi hermana Mi hermana Mi hermana Y me quedé siempre con la espina De ir a preguntarle ¿Lo fuiste? ¿Lo fuiste? ¿Lo fuiste? No No se lo conté nunca Pero estás loco No se lo conté Se perdió la hermana otra vez Andá a la misma hora Todos los días No Esto fue hace un montón De tiempo Pero Era Era mi vieja Era mi mamá Que yo la veí Porque quedé flasheado Se lo comenté a mi hermana Esto La acabo de ver a mamá En el tren No Mirá si era la hermana Pero No me animé Pero No sé ¿Por qué? Lo más probable es que no era No era Se ve uno tiene un doble En la vida No era mamá No era No era mi hermana Se está enterando ahora Tu mamá De esta situación Que feo Me cuente ahora 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 Me lo venís a decir No era La tinga El día Domingo es el día de la madre Si Así que regalo para mamá Hoy vamos a hacer Vamos a elegir Quien se va a llevar El regalo para mamá Recuerden de poner en hashtag Un sillón para mamá Para que mamá se siente La tengas ahí sentada Tirada Relajada Descansando Como corresponde Vamos a estar Hasta la una de la tarde Tenemos un montón De noticias Estamos Vamos a Hoy viene el Cycloteen El que tiene su Cycloteen Importante hoy Si ¿Qué dije de eso? Nada Tiene una historia Que a mí me parece Que la tiene que contar hoy No, no es mía Hoy vi la película Ah, pensé que tenías una historia No, 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 no Vi una película Que lo voy a sorprender A las 11 de la mañana Ay, bueno Esto va a pasar A las 11 de la mañana Tenemos también La cumbia Tenemos el verín Portan puto Vienen Argolla y Michota Para presentar Más propaganda política Más últimas Es impresionante Todo lo que es Las últimas Porque ya después No se puede hacer más Más, ya está Después está todo Salió la revista Jodete Salió revista Jodete Viste que rápido la hicieron La hicieron hoy Ya salió revista Jodete La de esta semana Toda la semana Una nueva revista Claro La de esta semana ¿Qué traes? No, vamos a escuchar Después en la promo Y aparte ya viene con póster Claro ¿Viene con el póster de Jodete? Póster para tener en tu cuarto Este póster de Jodete Y todo el mundo quiere saber Qué viene en el póster de Jodete Esta semana Me encanta Bueno Uy, chicos Qué fuerte Estoy hablando de sordomudos Que hoy me acordé Del hermano de mi abuela Se quedó muda A los 13 años Vomitó una moneda A los 25 Y recuperó el habla Ay, pero que Nadie la Nadie la llevó A los gorrinos Eso es un descuido De persona Eso es un descuido De persona Dejados 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 Sabes que no habla más ¿Quién? La nina ¿Por qué? No habla más A ver Escuchame una cosa ¿Qué te pasa, Betty? Es una alcaldía No habla No habla No habla Ahorra, ahorra, ahorra Y no habla ni una palabra La protagonista de esta historia Hoy tiene 48 años Pero en su infancia sufrió En su infancia sufrió un insólito episodio Que cambió su vida para siempre Se trata de Mary McReed Oriunda de Australia A sus 13 años Y de un día para el otro Perdió el habla Pero claro, de un día para el otro Perdió el habla De inmediato sus padres La llevaron a diferentes consultas médicas Todos creían que se trataba De una bronquitis Una laringitis Sin embargo con el tiempo Esas posibilidades Desaparecieron Los meses pasaron Y la joven seguía sin voz Ni un chiquillo Una, una como se llama La que se mete el cumbro Dentro de ese tubo Que hace oídos Una, una tomografía computada Algo A parte de Australia No es que es un lugar Tan de avanzar Mary tuvo que empezar a hablar con señas Y desde su vida cambió para siempre La mejor época para hablar De los 13 a los 25 Que una no para de hablar con las amigas Con los novios Es el momento ideal para charlar Hasta los 25 años No habló nada más que por señas En un hecho inédito La mujer recuperó la voz También de un día para el otro No obstante el episodio que vivió Fue verdaderamente trágico Un día, 12 años después de quedarme sin voz Estaba en el trabajo Cuando comencé a toser Mi compañero de trabajo Llamó a una ambulancia Explicó la mujer en un libro Que escribió sobre su vida A la tosía fuerte A la tosía fuerte Pero escúchame Llamaron a una ambulancia No tenés una moneda No tenés una moneda No tenés una moneda Una moneda que te tragaste Y no se le oxidó ni nada No la acabó nada Pero le fue por otro lugar Claro, no la bajó a andar Pero la incomodidad Fue llevada Pero capaz que hay gente Que se acostumbra a vivir incómoda Una moneda Fue llevada a la clínica más cercana Y así se llevó una gran sorpresa Había empezado a hacer pequeños ruidos Giniendo, llorando Y fue entonces que los doctores Encontraron una moneda De tres peniques No tardé mucho en volver a hablar Ya que había estado imitando palabras Toda mi vida En efecto había estado hablando Sin que saliera ningún sonido ¡Ay, pobrecita! ¡Qué desesperación! Nunca recordó Cómo fue que la moneda Se tragó la moneda ¿Cómo se tragó la moneda? ¿Cómo no la sintió? ¿Cómo mandó agua? Pero capaz que le quedó En el medio de la ley Pero ahora, no le hicieron una En una radiografía Y ella misma Está bien que no habló Pero no podía poner Molestia en la garganta Escrito, manuscrito Molestia en la garganta Hace tres años Sigo pasando Cuarto año Molestia en la garganta ¿Qué dice? ¿Qué dice? Siempre lo dice Siempre lo mismo Todos los años Nos pone molestia En la garganta Tres palabras A los doce años Se dieron cuenta Pero no se dio cuenta Viste que a veces Uno no sabe Porque le pasa Lo que le pasa Es rarísimo Se acostumbra al dolor Uno se acostumbra al dolor Que tremendo Te acostumbras a todo A la incomodidad 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 A ver, a ver Era esto Mira 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 Ahí está Ahí está ¿Cuáles fueron las primeras palabras? La puta que lo cuesta Dos de puta le puse Con eso en la garganta Doce años Y no Ninguno respondió ¡Habla! 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 Y se llaman padres ¡Eh! ¡Habla, pero! ¡Habla! 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 ¡Habla mudita! ¡Habla mudita! ¡Habla mudita! ¡Habla! ¡Habla nada la nena muda! ¡Habla! 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 9.50 La República Argentina Bienvenidos a todos Y a cada uno de ustedes Acá estaremos Hasta la una de la tarde No sé con qué vamos Porque Ahí está